Vale chicos, empezamos el reto de los 7 días despertándome a las 5 de la mañana y un consejo que va a ser clave para este reto, que lo vais a estar viendo repetido en mí durante todo el reto es echarse a la cama pronto. Son ahora mismo las, como veis, las 9 y 59 y vamos a dormir ya. Estoy apurando, la verdad son 7 horas que voy a tener el sueño, pero con eso sobra, si duermo ya. Así que eso chicos, os veo mañana, primer día a las 5 de la mañana. Os quiero contar cómo son mis conclusiones, si me siento más productivo, si me cunde más y todo eso. Así que eso, lo veremos a lo largo de la semana. Estad atentos, dadle a like y suscríbete a este canal si estás suscrito y vamos a empezar con este reto. A ver qué tal. Let's go. Nos acabamos de duchar y empezamos el día ahora. Chicos, el martes no pude grabar nada del reto porque grabé un mismo vlog ese día, así que si queréis verlo tenéis aquí la tarjeta y podéis echarle un vistazo. Ahora sí que sí, no me enreo más y volvemos con el vídeo. Segundo día del reto. Otro día más a las 5 de la mañana. Ya os voy a contar un poco sensaciones y todo eso, pero bueno, básicamente, me voy a duchar, porque es que es imposible si no me ducho todos los días por la mañana. Me ducho básicamente para despejarme, para despertarme un poco más porque si no me va a costar bastante empezar a trabajar ya. Y eso, chicos, vamos a empezar a trabajar. Me voy al cuarto y empezamos ya con la rutina de mañanas. Que ya sabéis cómo es. Así que no me enreo más, me termino de cambiar y vamos a trabajar. Vamos. Aquí estamos para el comprobante. Como veis, miércoles empezamos el reto el martes y nos hemos duchado ya. Así que estamos aquí ya en la cueva, dispuestos a trabajar y dispuestos a comernos el día. No estoy llevando nada mal, la verdad, chicos. No estoy llevando nada, nada mal el tema de despertarme a estas horas, ¿vale? Ahora, de hecho, hoy, como no tengo que grabar ningún vlog, vais a veniros conmigo a entrenar y todo. Así que os contaré un poco más. Voy a estar hablando con vosotros un rato más tranquilamente. Pero deciros eso, ¿no? Que despertarme a las 5 no está siendo ningún tipo de problema de momento estos dos días. Porque, básicamente, estoy consiguiendo que... La verdad es que estoy bastante orgulloso. Tener el hábito de sueño, es decir, de dormir con tiempo. Ayer apuré, ayer apuré bastante, me eché la cama a las 10 y media porque al final, yo qué sé, al final cenó con mis padres. Tengo que ajustarme un poco cuando cenan ellos. Cenamos como a las 10, menos 10. Yo me suele echar la cama sobre las 10. Entonces, entre que cené, me lave los dientes, me puso el pijama y tal, se me hicieron a las 10 y 20. Pero bueno, aún así, estamos conseguiendo tener esa constancia y, bueno, eso es lo que os digo. Al final, la dificultad de todo este reto, os lo voy a decir muy durante muchas veces, la dificultad de este reto está por la noche, cuando te vas a echar a la cama. Hoy seguramente es lo grave, pero es ese momento. El momento en el cual tú estás súper despejado y súper despierto de todo el día, ¿vale? Y no te apetece dormir, te apetece estar en el sofá o te apetece estar, yo qué sé, en el sofá un rato. Pero no, hay que echarse a la cama porque lo único que vas a hacer es perder el tiempo. Así que no me voy a enredar más. Metemos sesión de trabajo y son las 5 y 20, así que aproximadamente sobre las 6 y media, 6 y... Ah, sobre las... sí, 6 y media, 6 menos cuarto, o sea, 7 menos cuarto, ya nos vestimos y vamos a entrenar. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Chicos, deciros que cuando tenéis que entrenar en el gimnasio a las 3 horas, una cosa que he notado a la hora de despertarme tan pronto a las 5 de la mañana es lo siguiente, y es que actualmente ya sabéis que yo tengo costumbre de despertarme tan pronto y de despertarme a las 6 y entrenar a las 3 horas, pero mira, el hecho de despertarme a las 5 y venir a entrenar aquí a las 7 ha hecho que esté un pelín más despejado y sea como para una persona normal de entrenar a las 10, 11, para que me podáis entender, básicamente mi sensación. Y eso, la sensación es igual de buena, ya sabéis lo que digo siempre de las cosas que hay que hacer para hacer una mañana invencible, que lo tenéis aquí en la tarjeta para poder verlo, que está brutal. Y ahora habrá que ver como ese, es que vamos, pensad que es totalmente gratis, que es una locura. Entonces, aplicando esos principios que os digo ahí en esos pasos y viniendo a entrenar tan pronto, lo que hace es que me empiece la mañana con una inercia que la haga increíble, ¿sabéis? Así que eso chicos, vamos a acabar el entrenamiento por aquí y los vamos a ver esta noche, porque os voy a contar un poco cuál es la peor parte de este reto, que al final acaban siendo pues eso, ¿no? De las noches, y bueno eso, os voy a contar un poco más después, esta tarde, y ya os sentáis un poco de cómo va todo. Buah chicos, estoy volviendo a casa ahora, estoy grabando de los tocos en el iPhone, por si acaso lo veis diferente a lo normal, y puf, hoy sí que la he liado por cojones. Ahora mismo son las 11 menos 5, he cenado fuera y sabía que algún día esto se me iba a complicar, y además no va a ser el primero porque estamos a miércoles, o sea, una locura, se me acaba de complicar mogollón, pero aún así, este reto está para esto, para estos momentos también son divertidos, un mes más divertido va a ser mi cara mañana a las 5 de la mañana cuando suena la alarma, pero bueno, da buena la experiencia, o sea, vamos a dormir aún así, aunque duramos 5 horas y media, porque esto es como un castigo por no haber cumplido con la planificación, y como veis es otra prueba más de que la dificultad está a la hora de echárselos a la cama, porque realmente, por lo demás, es algo que es bastante más sencillo, o sea, que de lo que queréis, desfastarte a las 5 de la mañana no es difícil, difícil es echarte a la cama a las 10, eso es lo difícil, que me va a echar a la cama a las 11 y cuarto, pero bueno, no pasa nada, a las 6 de la mañana voy a entrenar y todo, se cumple igual, se trabaja igual, y espero que no me dé algo. Efectivamente, ha pasado factura, hemos dormido aproximadamente unas 6 horas, 5 horas y 40 minutos para aproximadamente, estos momentos son los que te replanteas todo, o sea, increíble. Hoy no voy a fallar, por cierto, hoy voy a grabar un vlog, que lo tendréis también por aquí, ¿vale? En este vlog voy a hablar acerca de, que lo voy a subir el domingo, acerca del carnet de conducir, cómo me está yendo, cómo lo estoy haciendo yo para sacármelo, así que cualquiera que tenga dudas acerca del carnet de conducir, o quiera saber más cómo estoy sacándolo yo, qué método estoy siguiendo para estudiarme el carnet de conducir, el teórico, y cómo, por dónde voy, cómo lo llevo, pues eso, os aconsejo ir a verlo, porque a lo mejor saquéis algo que os gusta y os apetece verlo. Vale, chicos, así que nada, no me enredo más, vamos a empezar con el día, y hoy lo que os digo, grabaré poco porque voy a estar más principalmente grabando el vlog del carnet de conducir. Ay, bueno, chicos, aquí estamos mirando un poco de cosas en el ordenador. La verdad que llevo rayado varios días con el canal, y no es porque no funcione bien, no es porque no nos estén gustando los vídeos, si es que al final los vídeos os están gustando, los veis que al final se nota y lo puedo ver al final, si lo veis o no, y si os gusta o no, pero me rayo más por mí, porque ya llega un punto que cuando tú haces algo, cuando haces siempre una misma cosa, de la misma manera, de la misma forma, con los mismos cortes, con los mismos planos, al final tú te aburres, y yo, claro, yo llevo una época en YouTube que yo cuando empecé en YouTube hacía muchos vídeos diferentes, buscando a ver cuál era el tipo de contenido que me funcionara, y cuando lo encontré, que fue el formato de vlog de mi día y tal, dije, Dios mío, me ha costado tanto encontrarme que no me voy a despegar nunca de ti. Y claro, yo estuve ahí dándole mucha caña, el bachillerato fue la época dorada del canal, sin duda, luego con la universidad volvimos a reventar, y claro, ha llegado un punto que ya la estrategia de subir 3 vídeos a la semana, se ha ido calmando un poco, la gente ya lo ha dado por hecho, y no me gusta hacer por hechas cosas. Entonces, creo que voy a hacer un cambio en el canal, y es lo que estoy pensando ahora, y creo que voy a dejar de subir 3 vídeos a la semana, voy a pasarlo a que sea un vídeo por semana, en cuanto a que sea un resumen de todo el recopilatorio, de cómo van el resto de mis objetivos, de mis áreas, de mi todo, ¿vale? Es decir, como digamos, como una especie de weekly, en el cual os enseñe cómo van todos mis objetivos, y todas mis, pues eso, las cosas en las que estoy metido, y luego, otro vídeo aparte esa semana, en el cual si a lo mejor entrevista a alguien que a lo mejor os pueda interesar, reflexiones acerca de algún tema que os pueda interesar, trucos a lo mejor o secretos para poder, yo que sé, más productivo, mejorar ciertas áreas de tu vida, todo eso, creo que lo voy a separar así, y yo creo que eso va a ser el cambio definitivo, ¿por qué? Porque los blogs, este formato de blogs que estoy haciendo, que bueno, que a este justo vídeo no, porque es un reto, pero los demás vídeos, es lo que ya estaba empezando poco a poco a decaer, y es el momento en el cual hay que cambiar, y esto en el canal de YouTube siempre pasa así, siempre, 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 YouTube funciona así, funciona por etapas, funciona por esta actitud que acabo de tener yo ahora, de querer seguir sumando, querer seguir mejorando, querer buscar la salida, en el momento en el que no te funciona algo y decaes, y te rindes en YouTube, estás perdido, porque YouTube funciona así, YouTube funciona cuando tú te rindes, cuando te van malas cosas, tienes que ser fuerte mentalmente, solo tienes que creer tú en ti mismo, ver la solución al camino, ir probando, testeando, trabajando, muchas veces sin resultado, y verás como tarde o temprano te va a funcionar, y eso es lo que tienes que tener en cuenta, eso es lo que tienes que tener en tu cabeza metido 24-7, a la hora de ejecutar, a la hora de hacer, y eso chicos, estoy aquí dándole vueltas, y yo creo que esa va a ser la mejor opción, además con esto me dejaría más tiempo para el podcast, quiero empezar a atraer a más gente, a atraer entrevistas de calidad, quiero hacer muchas cosas chicos, de verdad, os dije que 2020 lo iba a reventar, y esto va a ser así, o sea, esto va a ser una locura, ahora son como veis aquí, las 9 y cuarto, no sé si lo podéis ver la verdad, a ver, no sé si estará viendo eso, pero son las 9 y cuarto, vamos a cenar en poco, y nos echaremos a la cama, que ya sabéis que estamos con las de las 5 de la mañana, hoy ha sido un día largo, la verdad ha sido un día larguito, lo habéis podido ver en el vídeo, en el cual os hablo sobre la, sobre cómo estoy sacando el carnet de conducir, en cuanto a la parte teórica, pero ha sido un día larguito, y encima con el hecho de lo poco que dormí la noche anterior, se me ha hecho bastante más pesado, pero bueno, hoy me echaré otra vez pronto, dormiré un poco más, y ya mañana entrenamos pecho, todo, 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 os veo luego, perdón, os veo mañana, adiós, chicos, no sé en qué ya estamos, creo que estamos a día viernes, o sea, viernes, que es día 4 del reto, si no lo recuerdo mal, esto te lo juro, que me está cambiando, me encanta, o sea, os prometo, que me está encantando, despertarme a las 5, ya no solo por el hecho de tener una hora más, sino por la alegría que me da, es que es increíble, soy súper feliz, ya no me acordaba de esta rutina, cuando despertaba a las 6, y tenía que recuperarla de alguna manera, y es una locura, lo que me está aportando a nivel de felicidad, y de energía positiva para mañanas, una cosa que os voy a explicar muy rápida es, que tú en tu día, vale, tú te despiertas, lo que hagas, la primera hora, o las primeras 2 horas, va a determinar el resto del día, porque siempre tenemos ese remordimiento de, joder, qué mal empieza el día, joder, en el madrugado, joder, tal, y si empezamos bien, empezamos con energía, con productividad, con el móvil, con el móvil, con el móvil, con el móvil, va a ir todo fluido, y el día va a ser la hostia, así que eso dejarlo muy claro, porque es súper importante empezar el día bien, ahora vamos a entrenar pecho, llego con un poco de música, se van bajando las barras, chau, chau, Total, que me despierto a las 5. Me he puesto a leer un poco, tampoco mucho, me he distraído después con varios videos en YouTube que me han salido recomendados en el ordenador y ya me he distraído y ya está ahí fuera. Me cambio rápidamente y digo, buah, me voy a entrenar a las 7. Aún estaba buscando un poco de motivación porque total, era muy pronto por la mañana y no tenía la energía. Y luego he pensado y digo, pues estamos a sábado, si es sábado hoy, si el gym abre a las 9. Total, que me había preparado y todo para ir al gimnasio, para nada. Así que ahora ya son las, si me has avanzado a la mañana, aprovecho ya para quedarme en casa a trabajar. Ya son las 12 y media aproximadamente, así que vamos a ir a entrenar ahora antes de comer. Y luego ya seguimos con el sábado. Va a ser un sábado de relax, de pocas cosas, poco trote. Y ya mañana domingo, ya quedarán 3 días para que acabe el reto. O 2. No lo sé. Vamos a seguir viéndolo. Chicos, aquí estamos viendo un documental de Pablo Escobar. Y me hace gracia porque estos son los momentos que os digo que son difíciles en cuanto al reto. Ya que, claro, estamos un sábado por la noche y nos apetece un documental. Lo vamos a ver, de hecho lo voy a ver, no me va a importar la verdad. Pero claro, si me llamo y te despertaste a las 5, ¿qué hago, sabéis? Entonces es como donde está el equilibrio de decir, vale, hay días que tenemos que despertarte a las 5. Yo creo que no es que no tienes que despertarte a las 5 porque yo pienso que dejarte un día a semana en el cual no te pongas a armar el móvil, en el cual tengas día de ocio entero, de hecho que no te organizes nada el día, no trabajes casi nada y simplemente te dediques a hacer cosas que te gustan. Yo creo que es hasta productivo para que el resto de días de esa semana los trabajes mucho más a fondo y te esfuerces mucho más. Primer fallo de todo el reto. Ya ha tenido que ser un domingo, voy a enseñar la hora de lo primero, las 9 y 29 y es que... A ver chicos, he fallado en el reto pero no hemos fallado como tal, es que es un domingo, es que no sé cómo explicaros esto. Los domingos son días que yo uso personalmente como días de observación del resto de la semana de lo que he hecho bien y lo que he hecho mal y organización de la próxima. No son días de trabajar, de ejecutar, no son días que necesite las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Sé que esto es un reto y sé que tenía que despertarme a las 5 pero... pero bueno. Es que ayer me lo pasé súper bien con mi amigo viendo un documental de Pablo Escobar, nos echamos buenas risas y al final se hicieron a las 12 y media, casi la 1 y imaginaos 2004 horas para un domingo. Bueno, es que es tontería, ¿sabéis? Entonces, eso, hoy va a ser un día de eso, que os voy a enseñar un poco lo que hago, pero por favor no me matéis. Esto es un reto, he fallado eso. Poned por los comentarios qué pensáis, si esto ya es cargarla con el reto o es entendible que un domingo pase esto. Así que nada, estoy abriendo los comentarios, ponedme qué pensáis. Y eso, el único desliz de todo el reto, ¿eh? El único. Yo iba durmiendo esta semana una media de entre 5 horas y media, casi 6, a 7, esa media de horas. Y lo estaba anotando cada vez más y claro, es normal que algún día pasara esto. Pero bueno, mañana, lunes, y bueno, mañana va a ser la semana que viene ya, son la semana siguiente. Y es que soy un motivo, en verdad. Tengo unas ganas ya de que empiece. Hay un montón de cosas que hacer, un montón de cosas que vivir. Y hay que reventarla. Así que, vamos a levantarnos, vamos a desayunar y vamos a organizar ya y planificar la semana siguiente. Let's go. Para que os veáis una idea, hoy estamos allá por la noche. Sé que ha sido un corte desde por la mañana hasta por la noche, pero... Los domingos, lo que os digo, ha sido un día... Los que me sigan después de esta noche lo habéis visto. Me he dado una vuelta, de reflexión, de ver más o menos cómo ha sido la semana, de evaluación un poco. Ha sido un día calmadito. Lo único que he hecho ha sido esto, que es básicamente, como veis, todo esto va a ser mi semana. Ahí, como veis, lo hago en Google Calendar. Ya os diré más o menos cómo me organizo y por qué colores y tal, y todo eso para planificar bien la semana. Pero bueno, básicamente, la organizo así. La tengo organizada ya el domingo para que empezar el lunes y a tener claro cuál va a ser la ruta de esa semana para poder conseguir los objetivos. Así que, así que eso ha sido lo que he hecho hoy. Ahora mismo son las... Las 10 y 5. Así que es hora ya de echarse a la cama. Como veis, son horas que son bastante exigentes ahora de echarse a la cama. Pero lo bueno es que me fuerza a tener un hábito a ver ya las 11 como una hora súper, súper tarde. Y eso me ayuda porque cuando deje de hacer el reto, son las 10 y media y diré, guau, tengo que echarme a la cama ya. Cuando de no ser por el reto, no haría eso. Entonces eso lo agradezco bastante. Como veis, he fallado hoy en el día del reto, pero la verdad que me ha venido súper bien descansar, de verdad, chicos. Ha sido súper bueno descansar porque ahora el resto de la semana voy a poder despertarme súper pronto y no me va a costar. Así que eso. Ahora vaya, vamos a acabar por hoy. Mañana es el último día del reto porque empezamos el martes de la semana pasada. Así que os cuento un poco por encima que hacemos mañana y terminamos con el reto. Me está gustando bastante el reto, me ha gustado la experiencia. Y luego mañana os digo la conclusión si lo recomiendo no hacer esto. Mañana os veo. 7 y 26. Ya sabes que venimos a entrar desde las 7 hasta las 8, 8 y cuarto. Hoy tengo un día bastante complicado porque todo es una reunión a las 9 y media, así que tengo que darme caña. Voy a hacer súper series para meterles enfoque, como os he enseñado siempre, de aprovechar el tiempo. Así que eso. Empezamos por un declinado y vamos a juntar con algo de trizas, algo de hombro. Ahora lo voy a ver a lo que me sienta. Y vamos a meter acá en ese entrenamiento porque no tenemos mucho tiempo y toca hacer muchas cosas. Chicos, ha sido una semana bastante intensa. Ha sido una semana que hemos durado y aguantado todos los días, excepto el domingo, por lo que os dije. Pero bueno, espero que os haya gustado este reto. Si alguno tenéis pensado hacer algo del estilo, no olvidéis siempre ver en los comentarios, en mencionar en Instagram mencionando el reto de las 5 AM. Vale chicos, ya sabéis que tenemos el hashtag de 6 AM Club, porque es la hora que nosotros debemos despertar la gente que quiere entrenar por la mañana a las 7 cuando abre el gimnasio. Y eso chicos. Chicos, la vida es increíble por las mañanas, la vida es increíble cuando la aprovechas al máximo. La vida es increíble cuando te dejas la piel en cada una de las áreas de tu vida, cuando te desarrollas, cuando creces tanto interior como físicamente. Es una maravilla y está para vivirla. La vida está para esto, la vida está para dar tu máximo potencial, para dejarte la piel cada segundo. Y porque chicos, recordad que cada día es un día que nos ha regalado el universo, o como quieras llamarlo, pero que es un regalo, no es algo que tengamos que tener por hecho. Cuando murió Kobe Bryant, os acordáis la mentalidad que tuvo todo el mundo, de que la vida se acaba. Pues esa mentalidad debéis de tenerla los 365 días del año y los siguientes 50 años de vida. Vale chicos, así que darle caña a muerte a vuestros objetivos, darle caña a esta organización, planificaros todo, creer en vosotros mismos y hacer el cambio. Chicos, os vemos en el próximo vídeo. Adiós.